Nuestro invitado de hoy es el Ford Fusion, un vehículo que acaba de digamos regresar a Colombia porque ya hubo un primer modelo que desafortunadamente no tuvo una buena acogida, llegó un momento difícil del mercado, un precio poquito errático, en fin, acaban de reconstruir el carro no solamente en materia comercial, en materia de mercadeos, sino también en materia estética y en materia mecánica. Me pareció un vehículo muy interesante, ¿por qué? Porque es una perfecta síntesis de lo que es un carro japonés con todos los ingredientes de un carro americano, mucho mejor motor, más potencia, más lujo, más confort, que es especialidad de los carros de Estados Unidos y empacado con una carrocería mucho más bonita, mucho más moderna, que creo hacen de este vehículo una de las partes interesantes que han llegado al mercado para esta segunda parte del año que ya arrancó, que esperamos sea todavía mucho más dinámico para la industria, que ha conocido un momento difícil, pero no por ello ha dejado de progresar y de ofrecer a los clientes nuevas oportunidades. En la parte trasera vemos muy bien lo que es la fusión de un carro de tipología mecánica japonesa, europea, con lo que es una arquitectura de un carro de Estados Unidos, un típico Ford, se ve grande, voluminoso, materiales son livianos, el cromo está presente en algunas partes como decoración importante, y podría resaltarles a ustedes que aquí hay una palabrita interesante, Ford Conecta, cosa que ya veremos en el interior del carro, que es un nuevo sistema que trae este vehículo desarrollado con Microsoft, y los sensores de reverso que ya comienzan a ser un equipo enorme en todos los carros. Este espacio nos indica que tiene un gran baúl, y efectivamente así es, la bodega es sumamente amplia, muy profunda, de muy buen acceso, porque la parte de acá es baja, y el hueco de entrada, la parte de entrada es bastante grande, cosa que no en todos los carros sucede, se encuentran con buenos baúles, pero con muy limitado acceso aquí, pasan muy fácilmente las maletas, las talegas de golf, lo que usted quiera, cosas de gran volumen sin ningún problema, pienso que esta es una de las buenas características del carro, porque complementa muy bien el espacio que ofrece la cabina. El Fusion pesa algo más de 2 toneladas y mide casi 5 metros de largo, 4.8, eso nos dice que es un carro grande, liviano, muy espacioso, y cuya línea lateral es muy fluida, muy bonita, muy bien concebida, diría que la aerodinámica, el desarrollo de las líneas, es uno de los encantos de este carro, que me pareció de verdad muy interesante que lo hubieran logrado para hacer la mezcla de las esculturas. La parte delantera del nuevo Fusion es su gran distintivo, primero por el uso masivo de cromo, aquí si ya aparece completamente como un elemento de la figura de la cara del carro, las tres barras aquí de cromo en la parrilla, también tenemos los boceles que rodean la entrada de aire abajo, e igualmente en la zona de las exploradoras han recurrido a este elemento de decoración, que en el pasado era esencial y ahora se mezcla mucho con el uso de los plásticos. Bonito el carro, luces xenón, aquí en la parte de las lámparas, que también tienen un diseño bastante interesante, es decir, hoy en día trabajan mucho todos los elementos, y pensaría que cuando usted viene a este carro, tiene una imponencia y una figura, que sin duda alguna lo hacen pensar a uno, ahí viene un aparato interesante. En materia de seguridad en el momento de conducir, tiene varias cosas interesantes, frenos de disco en las cuatro ruedas, naturalmente con ABS, tiene rin 17, tiene sensor de presión de las llantas, tiene control de tracción, o sea que a pesar de que solamente las ruedas delanteras son las que mueven el carro, pues tiene control para que no haya patinado y también maneja el agarre de las ruedas traseras. También le encuentro cosas interesantes, como es cuando usted tiene una frenada de emergencia, él automáticamente prende las luces de destello para prevenir a quien viene atrás y acciona el pito, o sea que usted no tiene que preocuparse de hacer nada más, sino de frenar, a la vez se encarga de detener el carro, y todas las ayudas para prevenir a la gente que está en su entorno son automáticas en este carro. Si usted abre esta tapa en su carro no se preocupe, no le han robado la real tapa de gasolina, esto viene sellado aquí con esta parte, automáticamente hace el hermentismo en este sitio y nos ahorramos la tapa, lo cual pues es una ventaja, una pieza menos, un ahorro para el fabricante y un lío menos para el propietario. ¡Gracias!